¡Hola, hola! Fernando Palombo con ustedes y como siempre el placer de trabajar al lado del matador Mario Alberto Kempes. ¡Hola, Fernando! Estoy ansioso para que empiece este partido ya. Este día se cruzarán sobre el césped tiburones rojos de Veracruz contra Toluca. Mario, ¿qué podemos esperar hoy de los diablos rojos de Toluca? ¡Sí, Fernando! Todavía quedan dos jornadas y después a pensar lo que puede llegar a ser la eliminatoria y ver a dónde se puede llegar también la post-temporada. Atentos que este es el once de los tiburones rojos de Veracruz. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. ¡Entra el jugador y quizá tenga una! Están ganando fácil la pelota. Esquivel. Luis Antonio Martínez. Esa pelota ha salido en lateral. Carlos Esquivel. Martínez. Lleva la pelota a zona de peligro. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¿Qué está haciendo? Regaló el balón. Se abre fácil. Puede ser una oportunidad. ¡Qué bien que ha atajado este balón! José Arturo Rivas. ¡Villalba! ¡Villalba! Entra en zona de peligro. ¡Villalba! Se viene acercando. Impresionante la defensa. Van por afuera Detienen bien esa posibilidad de ataque Esa pelota que se va Lateral Horrible el pase A mi me parece que este chico es daltónico Martínez La chimbomba que cambia de dueño Aquí puede haber una oportunidad A jugar el fútbol con las manos Antonio Ríos Un disparo muy lejano García ¡Epa! Este es buena Se viene un lateral Rodrigo Salinas Se anima y le va a dar Esta pelota llega fácil para el arquero Le pegó con la de palo Hay que ponerse de pie Mario al ver la reiteración de esta brillante atajada Y aplaudirle porque estas cosas no se ven mucho en una cancha Martínez Buena pelota por afuera Le ha caído un regalito con moño y todo al pie Borja Ríos Ríos Regalaron la banda y corre con tranquilidad Se están prestando la pelota nada más Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos Aún nos falta el gol Arranca la segunda parte sin goles en el marcador Me duele la mandíbula tanto Bostezar Qué aburrido ha sido este primer tiempo Un poquito más de café, ¿no? Café, café Han cortado bien el centro pero tiene que rechazar rápido Atento con el pase, bueno Pelota rechazada con el puño Qué buena atajada y al contrario No se va por delante en el marcador Quizá por acá No pasa nada, la pelota se va Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador Martínez Transporta la pelota a zona de ataque Carlos Esquivel Gran centro Se fue arriba Qué bien se elevó pero el cabezazo pasó muy cerquita del arco Está todo listo, se va a hacer el cambio Salinas Gran servicio hacia el costado Un centro pero al final pierden el balón Villalba Lleva la pelota a zona de peligro Osvaldo González Antonio Ríos Le queda todavía media hora al compromiso Villalba Se abre camino Y ahí le pega la pelota Es obvio que este disparo será fácil de olvidar Yo creo que ni él está contento de lo que hizo Intentando romper el empate El técnico está ordenando un cambio Salinas Rodrigo Salinas Aquí puede haber una oportunidad Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problema Tienen la bocha y se van volando Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar el arco Se abre espacio y puede ser una oportunidad Qué ha hecho para tapar esta pelota Hoy no creo que haya nadie que le haga goles a este arquero Tiro de esquina al centro de la Una pelota que termina en las manos acariciadoras del arquero Ahí están buscando el contraataque Interceptando el pase Y acá se ganan un tiro libre Ahora se va a producir la sustitución Recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo Buena pelota entre líneas Hay chance Atentos que se viene Buena pelota Lo gritamos, lo gritamos Si no fuera por el arquero La verdad Gran oportunidad en el tiro libre Ya está preparado el cambio Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Llega el cabezazo y termina todo en un lateral A Richard Ruiz Buena la entrada La pelota queda ahí Diez minutos para que se termine el partido A jugar el fútbol con las manos Ríos Rubén Zambuesa Entre zona de peligro Buen balón en el segundo palo Pelota al palo Se aleja el peligro del área Rechazado el balón José Arturo Rivas Ahí se viene la transición a toda velocidad Ramos Ha saltado muy bien Ha evitado la entrada El árbitro le suma tres minutos más al partido Zambuesa Y lo dejaron pasar Rodrigo Salinas Con qué facilidad le sacó la pelota Estos noventa minutos no han servido para definir a un ganador Todo termina Tablas ¿Qué está haciendo? Regaló el balón Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!